Aunque quiera olvidarme ha de ser imposible porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro de lo mucho que sufro alejado de ti Aunque quiera olvidarme ha de ser imposible porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti Por doquiera que mires verás lo bregueces y si buscas amores hallarás soledad porque todo el que olvida recoge esquiveces donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad Por doquiera que mires verás lo bregueces y si buscas amores hallarás soledad porque todo el que olvida recoge esquiveces donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad